¡Suscríbete! Y pues regresando poco a poco a las actividades A ti que eres una estrella del CMLL La parte de los entrenamientos La condición física que también les piden ¿Cómo fue para ti mantenerte también durante estos 5 meses Con gimnasios cerrados, con toda esta parte? Pues sí, muy difícil Porque no es lo mismo Entrenar en casa que estar en el gimnasio En el rim, echando maromas Pero pues ahí acondicionando Un poco la casa Para hacer lo básico En ejercicios Y pues ahí manteniéndonos un poco más o menos En actividad Bueno, CMLL ya regresó a funciones Por el momento a puerta cerrada Viene el aniversario Para ti, ¿qué viene? Primeramente regresar a las actividades luchísticas Ir retomando poco a poco Lo que se quedó pendiente Como torneos de campeonatos Torneos de Copa Junior Ir retomando poco a poco Todas esas actividades También al ser un junior También tener no solamente el peso De estar dentro de una gran institución Sino también llevar un nombre histórico ¿Todo eso qué representa para ti? Pues es un honor portar el nombre de Espanto Y creo que lo he llevado muy bien Ya que tengo las bases Tengo la escuela Que me inculcó mi padre, mi abuelo Y pues aquí estamos dando guerra Para todo el aficionado Que está regresando también A las convivencias A las arenas ¿Qué les puedes decir a ellos? Pues todo podemos hacerlo Tomando nuestra Nuestro, ¿cómo se dice? ¿Las medidas? Las medidas sanitarias precisamente Y pues Es la nueva normalidad Que vamos a tener Últimamente Y en estos próximos días Meses No sé cuánto tarde esto Pero pues ir retomando poco a poco Lo vuelvo a decir Nuestras actividades ¿Redes sociales Y mensaje para aficionados? Ah, claro que sí Me pueden seguir por Facebook Como Espanto Junior Andrade Igual en Instagram Y pues Los invito a que me sigan En mis redes sociales Y estén pendientes De mis productos oficiales Muchas gracias